Más información www.más información www.más información www.más información.com Bueno, como ustedes pueden presenciar, hace apenas unas dos horas, un jovencito de apenas 16 años, para él no reservamos un hombre por ser un menor de edad. Aparentemente, aparentemente, porque también es un hecho que se investiga, se quitó la vida con un arma de fuego. Pero eso es preliminar, eso todavía no es nada definitivo. Estamos investigando para ver cuál fue la circunstancia real. ¿Majitra, lo llevarán hasta Santiago? Así es, sí, será enviado a Lina C. ¿En qué parte se realizó el disparo? En la cabeza. ¿En qué lugar de las casas estaba? ¿Perdón? ¿En qué lugar de las casas? En una de las habitaciones. ¿Cómo lo llama este sector aquí? El sector del Siderio Área. ¿En qué lugar de las casas? ¿En qué lugar de las casas? Gracias por ver el video.